Huele como a campanilla Se lo he robado en la estación un poquito Aquel día Ves la calle que tengo Fuimos al cine Y fuimos a Simán Por las ofertas El Black Fraude Black Fraude Pero mirave También También vi que había fiebre de edredones Que todo mundo quizás estaba en oferta Todo mundo con edredones ¿Usted normalmente a donde quería ir Que se le hacía el viejo negro? El viejo negro ¿Viste donde es? Hey apartense No porque es viejo ¿Cómo es? El viejo negro El viejo negro En todas las Pero en las tiendas locales Son para las que Mira está haciendo ¿Va a dar paloma? Sí claro ¿Va a dar paloma? Dios guarde Esos palomas son un facharo ¿Sabes por qué? Esos palomas son un facharo Y a mí me gusta Porque tienen mantequilla Y allá le hizo Ay a mí me encanta Con mantequilla Son ricas Gracias Si es que son buenas Acacias Yo los tengo A tu lado Pero ¿Qué flores es? Ah o sea que me robaste Luz Sí 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 Qué rico Dos corales El recimo quiere pagar Yo no sé A mí es que a mí Tienes que pagar por el recimo Sí Para ti Ya le va a salir Iba a salir lo de las luces Pues sí ¿Qué ibas a decir Del viejo negro Dijo usted ¿Qué ibas a decir La idea para los otros ¿Qué ibas a decir ¿Qué ibas a decir Dijo el viejo negro mira pero no ves que ese día fuimos a desgranar pues preciosa y bien con ánimo a ver pero ya no es lo mismo como el Melodía el Melodía tiene de todo y hay algo todo se agota, ahora es el 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 Cyber Monday le dicen ahora que las que la que las que pueden oferta pero solo comprar en línea Cyber Monday y algo así le dicen comprar en línea y le dicen en español no o sea pero a la festividad de ahora las que? las que? las telé no pero por favor la que mi va crea que dice que ella quiere comprar una telé si yo le digo en 200 o 300 dólares va a dar más o menos ah yo pensé que unos 30 dólares me iba a dar más o menos pero ni una tablet cuesta eso crees que yo le digo que en ese tiempo como está pidiendo algo de 30 dólares no pero 300 dólares pero ni un teléfono pero ni un teléfono ni un teléfono le digo yo que yo si hago pero hay una más barata de 150 la de 22 pulgadas de 20 dólares no 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 de unos 60 a 40 dólares dijo que quería una la excepción para comprar eso del control le van a vender la antena la antena y solo promociones así de tele es lo único que había no de todo yo pusiera ahí una bocina porque es la que tenemos la verdad que una bocina igual a la que ustedes si sonan rico esa a ver cuánto valdrán esa y ya pasó el viernes ese va vos esta es el 6 de diciembre no pero que las promociones son mejores no pero te las pones todavía hay todavía hay el black llegaba hasta viernes 26 pero hay lugares que pero hay lugares que y los sillones bien baratos estaban el iphone el iphone 14 a 1300 que barato si vale 1700 y para comenzar y hay lugares que ponen la promoción que empiezas a pagar hasta en febrero a veces en algunos lugares te acuerdas que les enseñe yo de un yo creí que era un pufú de checho que se te digan guardito te acordás del ticket que yo le dije que me había ganado según y pregunté yo como vemos el pasmado no me deje eso tan rápido pregunté yo y como era ese mambo y al final si me iban a dar 400 dólares canviables o los 400 dólares en efectivo pero al final yo los tenía que pagar siempre era como un préstamo quizás como un crédito digamos se iban a dar que era un préstamo que podía aplicar que era un préstamo que era un préstamo que era un préstamo que ninguna empresa anda regalando para meterse en otro huevo era eso pero no porque yo le preguntaba yo pregunté primero pero yo me puse a analizar porque ahí aparecía mi nombre y toda la cosa dije yo yo ya raro porque usted dijo me están regalando pero yo sé normalmente si saben que esas empresas obviamente nunca van a perder y no igual que el protector igual que el protector que pregunté ah carísimo y eso que estaba en blanco ah por razón ah no pero que dices y no y no aquel día que en la tienda de apple que yo pregunté pues cuando me dijo 69 dólares así como el de la Wendy era el que tiene ruedita era 45 la ruedita esa y así normal liso costaba 35 y yo guarde más caro que el teléfono mejor lo que dije mi tía mejor lo voy a buscar a ella cara sucia si y yo le voy a preguntar a aquelita por los celos y yo le voy a preguntar a aquelita por los celos y yo le voy a preguntar que el protector valía 40 dólares vaya que ay yo le voy a contar 60 dólares no los celos si estaban en promoción en la Curacao en la Curacao y ya sabe que las pantallas allá no dan bueno al menos allá si le puede dar porque tienen solo que tengan cable o internet ajá porque tienen internet ya pero normalmente una pantalla sin cable no da pero la puede poner así como la tiene la familia Chepe solo con DVD ajá solo con DVD ajá es que las bichas tenían una pantallita así mira vos pero se les arruinó y ellos tienen el DVD nomás el DVD les ha quedado pero ellos así miraban películas nomás en DVD ajá es que así toca una vez y me regaló el teléfono una vez y me regaló el teléfono contamos los CDs que en esta piel había comprado pancho como cada CD costaba un dólar y habían más de 200 CDs es que poquito había ahí de dinero y ahora creo que lo dan a 4 por un dólar porque el que hacía nadie es que son los dos y diez de películas mi papi iba a un dólar un cincuenta vale y mi papi íbamos y traía unos sacos llenos de películas y no pasaban nada yo sé cuándo fue que ni no pero lo que dice Gerson es cierto las películas esas que vos decís o a dos coras son usadas son películas usadas pero no son nuevas obviamente o te salen dañadas o te salen dañadas en el centro que una vez lo ocupas antes valían 35 centavos solo la venga ajá solo una vez se ocupan y se vuelven a ver y te arruinan aparte te arruinan lo que es el teléfono el diente del DVD que lo arruinan a Pancho le habían mandado toda la sala de Dragon Balls ajá y así era el paquete mira vea en una ruedita así Don Elmer se lo había dado venía el montón de así y así y al final de cuentas a mis tíos se lo dejaron allá jajaja como ya no hay interval caricaturas nunca me gustó son tiernas son tiernas la de Dragon Balls ajá ah yo ahorita las que me estoy echando son las películas de mi pobre angelito porque ya para entrar en ese quiero buscar yo a ver esa está bien bonita yo ya me invito a ver películas ahora o la Wendy también me invitan a ver películas ayer miré la de Jumanji ah sí pero a mí la viejita la antigua me gusta la viejita tu teléfono no es yo en youtube no me gusta porque sale cortado si no como que le hacen zoom a la pantalla y le vuelven a bajar yo como el cablecito y lo que caiga allí ay no pero el netflix es bien chulo para ver películas mas ahorita que el internet sacan no subieron mas eso se ve clarito y no se corta nada si deja la película de la mediación y va el siguiente día ahí la contestará ajá ahí la hay ahí la vas a encontrar ajá usted tiene la cifra profe loco no se ha cambiado así de que saluditos ahí a la cifra que le dio ajá yo igual ajá a mí me o sea lo que pasa que poseamos con tu tarjeta 10 dólares para aquí porque yo nadie está pagando ajá y puede conectar cuatro usuarios ajá pero es que la que no miro tele soy yo o sea no mira tele pero el que paga y usted que vea la película y que pasa no pues por el el celda el celda pongámosla pongámosla entre nosotros y así la podemos a mí todavía hace poco me dieron vix y ahí miren saben las novelas que he mencionado hace poco un día y ahorita viene una el color de la pasión viene bien buena niño el otro el otro el otro